Vídeo Tuesday, 16 martes, martes 16 de mayo de 2023, estoy caminando acá por el Croson Park en Fort Lauderdale, tranqui sin camiseta, hoy la verdad que hice un sol bochornoso y ahora justo se puso el sol atrás de una nube, ahí vino, o sea que me encuentro en USA una vez más, en el avión la pasé como el orto, porque vine con cogestión, que me había agarrado picazón de garganta el día anterior, muy congestionado. Bueno, llegué a Miami Beach tardísimo, dormí en un hotel lucho del orto Como estuve ahí esa noche, acosté como a las 12 y pico, me levanté ya a las 7, ya no como que llaman nada, aparte de acá amanece recto el rano ahora, y fui al PO Box y retiré 500 cartas, que vi un cacho nomás que las tiré, y todavía me faltan un poco más, y luego me mudé a lo de Mari, Roo House, y lo de Mari justo hablando ahí, para estar en un cuarto mejor, no sé qué, le mandó a otra casa, y yo como que viste cuando uno dice, no, fue un error mío, que justo era con un capitán retirado colombiano gordo diabético, este gordo se ronca todo, no ronco nada, pero ups, había window AC, los aire acondicionado de ventaña, que se me agarra, y se mete un flor de grado, entonces, es como seguir en el avión, no puedo dormir, never, me derré falopé, guiando, medio cansado, o sea, uno duerme pero no descansa, entonces voy de vuelta, le fui a lo de Mari y le dije, mira, a ver si puedo volver a cambiarme, y hoy me cambié, todavía no es la noche, y volví al mismo cuarto que estaba antes con el flaco alto ese que vivía ahí, un veterano que retiraba también, pero como que hay buen feeling con él, y voy a elegir la cama abajo, que hay que poner el padding, porque alguien le ha sacado el padding, para por lo menos hacerlo más confortable, y bueno, ahí ando, yendo mil trámites, mil vueltas, sellando laburos, tengo que renovar el Car Registration, que lo había renovado online, y, y saqué un P.O. Box de Follower, y voy mañana todo hasta allá abajo, hasta fucking Miami Beach, a cancelar el coso Miami Beach, o sea que, tienen las vueltas al pedo, pero en fin, whatever. Bueno, sé que están por pintar unos laburos, tengo que contactarme con Bree, a ver qué onda, a mi laburo como que quizá quiere pintar por la parte de, de cómo es, del Marcus, que es en el Pacific Northwest, no, 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 no me convence mucho esa zona, pero, ta, justo ahora viene verano acá, en el norte, entonces como que no está tan frío allí, y ya me alinearía con el frío del sur, pero, ta, no sé si verá. Este, y, por ahora eso, ayer fue cumpleaños Carlos Eduardo, y tal, y lo saludé, salió un cachito, y bueno, el tema es recuperarme físicamente y recuperarme monetariamente, ya pintar como que hay esperanza, si tengo que hablar con el business guy, para ver cómo estructurar el business, todo eso, este, ta, esto saldrá bien. Este fue el diario martes, martes 16 de mayo del 2023, se viene mi cumpleaños 55, y ahí, atrás esos edificios, me acuerdo de cuando yo me fui, los están construyendo, ya están construídos, acá en Uribe, nunca cansado.